Personas sin identificar penetraron a robar anoche una vivienda en el sector 24 de abril de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Los desconocidos cargaron con un televisor plasma, un teléfono celular y un reloj de la residencia de la señora María Minaya. ¿Cómo es la que me llegó usted? No, ya no hay nada, ya no voy a ir a conectar una televisión, un palacio, un alfón 5 y un reloj. No hay un perfil. NTN, Subnoticieros Regional, Robinson Palanco.